Y bueno, esperemos que les guste. En la distancia, yo sueño estar ahí. Consuela apenas poder ver la misma luna. Que desde tu ventana estarás mirando allí. Abrázame como si no hubiera un mar. Entre los dos, que nos pudieras separar. Abrázame a distancia una vez más. Abrázame. Yo juro que te iré a buscar. Tantos en el mundo, hoy sufren el exilio. Yéndose sin irse, dejando su país. Cruzando tierras y fronteras tan ajenas. Te sueño aquí despierto. Todo me recuerda a ti. Abrázame como si no hubiera un mar. Entre los dos, que nos pudieras separar. Abrázame. Abrázame. A distancia una vez más. Abrázame. 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 Como si no hubiera un mar Entre los dos Que nos pudiera separar Abrázame A distancia una vez más Abrázame Yo juro que te iría Buscar